Bueno, ¿cómo estáis? ¿Tenéis frío o qué? Bueno, como sabéis, este año estamos presentando un disco nuevo que se llama Resurrección que si no lo habéis escuchado todavía os lo recomiendo porque es acojonante, absolutamente. Y esta es una de las canciones más bonitas de este disco nuevo. Es un tema que me gustaría que escucharais con atención porque es una de nuestras favoritas del disco y se llama Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Es que no sabes que yo estoy aquí. Confía en mí. Y no les hago por verte feliz. Solo confía en mí. Todo sé que sólo voy a tu cabeza en mí. Si no hai perdido por verte tremendo. Solo confía en mí. Bájame y piensa que no hay nada que te dé No quiero que nunca te hagas la ley Nadie nos puede tener Confía en mí, es que no sabes que vivo por ti Nadie nos puede tener así, solo confía en mí Confía en mí A ver, sabes que nunca te abandonaré Seré un río cuando te hagas Y si prefieres provocar Confía en mí 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 ¡Gracias!